Continúan los allanamientos, continúan los arrestos, el imputado que quiera seguir corriendo, que corra, pero nosotros vamos a seguir ocupándole sus propiedades ilícitas, allanando y arrestando todo el que tenga vínculo en este proceso. En el caso de hoy, ellos fueron a hacer una diligencia procesal, tendente a allanar la vivienda donde ella reside, cuando nos acercamos a lo que es el representante de la fiscalía, él nos contesta que ella está en calidad de investigada. Esto no ha aceptado. Continúan los allanamientos, continúan los arrestos. Gracias. Gracias.